¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy vamos a reaccionar a nueva información que tenemos en pantalla y se trata de los nuevos Bravo Packs. Una cosita que bueno, no nos mencionaron como tal en la reunión que tuvimos, ya sabéis, de preview de la nueva season, pero que va a llegar con la nueva season y que ya veréis que tiene muy buena pinta, ¿vale? Por aquí tenemos este vídeo del señor, pues os voy a decir cómo se llama porque no sé cómo se llama, es Let's Hammer, ¿vale? Ahí lo tenéis. Que bueno, sube este vídeo más que nada de forma informativa en el cual estáis viendo pues un Maverick jugando con lloro negro. Que por cierto, aprovechando este vídeo, quiero que os fijéis cuando mete zoom, ¿vale? Este zoom lo han arreglado porque no debería de verse así, ¿vale? Lo que pasa es que lo ha grabado antes del parche, están metiendo parches en el test server, ya sabéis, en el servidor donde se prueban todo este tipo de cositas. Y no se ve así, ¿vale? Se ve ya con más zoom porque se ve extraño, se ve muy raro, ¿no? Porque le estás viendo la culata al arma, pero personalmente a mí me gusta bastante que se vea así, porque además así puedes ver la skin por completo. Que muchas veces las skins tienen pues eso, imágenes en la culata y no se ven, y es como, joder, si me pones que se ve así, está muy guay. Que por cierto, ya sabéis que con el FOB esto también se puede hacer y vais a tener FOB en consola dentro de poquito, así que bueno, esa buena noticia de que también vais a tener los de consola. Bueno, por aquí debemos matarte ahí, nos está contando, os lo traduzco yo porque él habla en inglés y demás, pero bueno, está diciendo que se ha comprado el Year Pass, que ya sabéis que lo podéis comprar por 60 euros en la tienda de Ubisoft. Y si tenéis coins, que seguramente tengáis, a poco que hayáis jugado algún juego de Ubisoft, seguramente tengáis coins en la tienda, lo podéis rebajar incluso a 40 euros, creo, ¿no? 40 dólares, depende de dónde viváis. Pero bueno, el caso es que podéis hacerle un descuento de prácticamente 20 pavos sin ningún problema, ¿vale? Entonces lo que nos comenta el compañero es que con ese Year Pass ha abierto el TS y en el TS le han regalado 5 Brago Packs. Porque resulta que ahora parece ser, ¿vale? Que si te compras el Year Pass te dan 20 niveles de Battle Pass y en el TS debe haber algún fallito o algo, o bueno, alguna cosa que está aún por probar, que lo que hace es que te da los 20 niveles del Battle Pass que no existe. O sea, el Battle Pass, bueno, existe pero no está activado, pero como que subes esos 20 niveles del Battle Pass, aunque tú no lo veas, y te da las recompensas de ese Battle Pass, aunque tú no lo veas. Entonces, bueno, en el Battle Pass se conoce que ahora van a haber Bravo Packs, que son diferentes a los Alpha Packs. La verdad es que el nombre tampoco te creas tú que se han rascado mucho el coco, ¿no? Alpha Packs, Bravo Packs, los siguientes serán los Charlie Packs. Y bueno, ¿qué son estos Bravo Packs? Me preguntaréis. Bueno, son unos packs exclusivos, ¿ok? Que contendrán skins o bien que no sean exclusivas o skins exclusivas, hay un poco de todo, ahora lo veremos. Y bueno, estas skins, creo, tengo entendido, ¿vale? Por lo que ha explicado este hombre, no se pueden repetir. O sea, son packs que no incluyen duplicados, con lo cual siempre vas a tener cosas nuevas. Y bueno, estos packs, además, creo que serán los que se consigan cuando llegas al nivel 100, que cada 5 niveles te dan packs, pues yo supongo que conseguirás Bravo Packs, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, todos los Alpha Packs se consiguen en ruleta comprando, y los Bravo Packs se consiguen en el Battle Pass, ¿vale? Lo cual, bueno, está bastante bien. A mí es que los duplicados me gustan mucho, porque hay muchas veces que con duplicados farmeo, ¿no? Y bueno, ahora, bueno, la verdad es que, bueno, no, no, en el fondo está bien porque, claro, como ahora van a poner duelo por equipos, que el duelo por equipos te da prácticamente unos 300 chapas si ganas, con multiplicador 600, pues yo creo que no va a ser tampoco necesario de farmear con Alpha Packs. Entonces, bueno, vamos a ver qué contienen los Bravo Packs, ¿vale? Porque esto es muy interesante. Bueno, para empezar, el Plasma Rosa, esta skin que desapareció de la tienda hace ya años y que volvemos a tener, ¿ok? Bastante guay que se pueda volver a conseguir el Plasma Rosa para las armas, porque es una skin muy querida en la comunidad, muy sencilla, porque es simplemente el arma rosa, pero siempre se ha querido mucho, ¿vale? Y por aquí nos va a ir enseñando diferentes skins, ¿vale? Esta, por ejemplo, si no me falla la memoria, es de pago, como tal, ¿no? Solo se puede conseguir con créditos. Entonces, bueno, que sepáis que ahora con los Bravo Packs se podrá conseguir, pero bueno, luego a cambio también puedes conseguir, pues, skins como la de Quimera de Finca. Lo bueno de esto es que si ya la tenéis, pues, bueno, es una skin que ya nos va a tocar, porque ya nos sale duplicada. Entonces, bueno, que sepáis que hay muchas skins que son básicas, como esta de Quimera, y luego hay otras un poquito más especiales, ¿vale? Por ejemplo, esta es legendaria de Knock, que es bastante poco frecuente que toque. Esta, por ejemplo, es completamente nueva y solamente va a tocar en Bravo Packs, porque yo esta skin no la he visto nunca. Pero es, hay un poco de todo. Hay skins que no tocan nunca, o sea, que no, que son nuevas, vaya. O skins que ya son viejas, pero que, bueno, que han metido en los Bravo Packs. ¿Veis? Como Grim Sky y demás. Vale, aquí os dejo que veáis. Está la del Vigil de... Esa es la de Muñeco de Pruebas. Por aquí otra de Pago para Aruni. La del Gladiador de Maestro. Otra de Melusi, que parece bastante guapa. Esta de Frost, que es nueva también, que yo creía que iba a ser de evento, y no, es nueva. Uf, el casco este de Thermite, que también tiene mucho tiempo. La cabeza de Vigil. Finca por aquí. Fijaos, esta Melusi, que es de Pago, que me acuerdo yo que salió. Que tenía, no sé, eran de estos que te tocaba... O sea, que tenías que pagarlos sí o sí. Pues se puede conseguir con Bravo Packs, que yo quiero esta cabeza, porque está brutal, la verdad. El casco espartano de Maestro. Bueno, la cabeza esta de Frost, que es nueva, que está bien guapa. La camisa fregona por aquí. Este Thatcher, que también es nuevo, ya os digo. O sea, está bastante bien. Son 149 ítems, ¿vale? Para quien se lo está preguntando, ¿cuántos ítems son? Son 149, ¿vale? Y yo creo que más o menos 60 te puedes sacar fácil, jugando de manera un poco continua al juego. Por aquí un par de skins, y ojo porque ya empiezan a salir los hielos negros para armas fuera del hielo negro. Por así decirlo, como la M4 de Maverick. Por ahí estoy viendo el francotirador de Kali con hielo negro. Muy guapo el Kali hielo negro. Así que, por lo que sepáis, que los hielos negros famosos de las armas que no tienen hielo negro llegan con los Bravo Packs, que es algo que llevamos esperando mucho tiempo. Además de también algunos hielos negros clásicos. Las skins son bastante clásicas. Lo más llamativo es eso. Son los hielos negros de armas que no lo tenían, por así decirlo. Y, bueno, alguna skin por ahí. Por ejemplo, está el AK. Estoy viendo el AK de Fuce con esa skin que también es de pago. Hielo negro para el BAC por aquí. Que bueno, eso no es nuevo. Por aquí para la CZ, ¿no? De Yakal para la de Lesión. Muy chula la de Lesión con el hielo negro. Entonces, bueno, para los amantes del hielo negro, pues que sepáis que va a tocar a partir de ahora en estos Alpha Packs. Que está bastante bien porque si tocasen los Alpha Packs normales, ya os digo yo, que no os toca nunca. Pero bueno, con los Bravo Packs, pues, pegamos un corte, por así decirlo, a un montón de contenido que no te va a tocar. Y lo que te va a tocar es esto. Porque ya para empezar, si os fijáis, hay poca ropa, mucha skin de arma. Y ahora veis que hay muy poquitos amuletos. Con lo cual, los Bravo Packs casi no te van a tocar amuletos. Que obviamente, con la suerte que tenemos, yo por lo menos, y en el canal todos los que me seguís, seguramente nos toquen todos los amuletos. Pero bueno. Bueno, por aquí hay algunas skins también que están bastante guays. Que nos han visto mucho. Otras que sí se han visto bastante. Mira, la Super Shorty hielo negro. Esta está guapa. Porque la Super Shorty tiene skins muy feas. Entonces, un hielito negro le va a venir bien. Hielo negro para montaña. Ya por fin. Muy guapo. Además, ahora como le saldrá el Elite. Y hielo negro para blitz. Brutal, tío. Brutal. Está súper chulo. Y poco más. Luego, attachment skin de plasma rosa. Porque si os habéis fijado, todos los attachment skins son de colores básicos. Menos el plasma rosa. Así que ahí lo tenéis. Bastante chulo, la verdad. Y bueno, los amuletos que te pueden tocar, pues sin más. ¿Veis? Son muy poquitos los amuletos. Creo que son, no sé, yo tengo seis. Que son diecinueve. Diecinueve chas. ¿Vale? Y bueno, por aquí el compañero va a hacer el pack opening. Que ya os digo. Me hace gracia porque no sé si os estáis fijando arriba. Tiene 240 chapas de pago. Punto cero. No sé por qué pone punto cero. En plan... No lo entiendo. No sé por qué sale eso así. Pero bueno. Bueno, la Royal para la Famas. Que era una de las que podía tocar. Veis, uno de estos packs es que siempre os va a tocar algo moradito. Algo chulo. La de Faithador para... La... El subfusil de Caveira. Aquí le toca el hielito negro para la Frost o Cerebra. Eso está muy guay. Los bravo packs la verdad es que son un acierto. Porque al fin... Bueno, lo puedes equipar, acordaos. Es del propio pack. La verdad es que son un acierto porque... Porque facilitan mucho las cosas de que te toquen skins guays. Y que bueno, si te compras el Battle Pass. Pues que menos que te toquen siempre skins más o menos pepinas. O que por lo menos sean un poco exclusivas. ¿Vale? Ahí está la M4 hielo negro que es la que estaba enseñando. Ha tenido bastante suerte. Pues fácilmente podrían haberle tocado una de estas. Y bueno, además el arma de Maverick no tiene skins muy chulas. O sea que... Ahí está. Y bueno, aquí os la enseña por si queréis verla. Ya en acción. Ya en real. Ya nada de filtración. O sea, ya es el hielo negro de verdad. Bueno, acordaos de que podéis poner todas las medidas que queráis. No sé si tiene... No tiene el plasma... Digo, ojalá tenga el plasma rosa. Attachment skin que lo quiero ver. Fijaros, ahí tiene hielito negro. Por ahí tiene un par de skins también. Esta persona tiene skins en el... En el... En el TS, ¿eh? Esto ni yo. Y bueno, vamos a ver un poquito este Maverick con hielo negro. En esta casal de revista. Con esa mirilla que ya os digo que van a cambiar. Y fijaros que está bastante guay, ¿eh? Mala un montón. Es algo que yo no sé por qué han tardado tanto en sacar. Imagino que estarían esperando algo así, ¿no? Algo donde poder incrustarlo un poco de pago, supongo. Porque a ver... Al final Ubisoft va a sacar dinero. Es lo suyo, ¿no? Al final es una empresa. Entonces, bueno, han esperado a esto de los Bravo Packs, supongo. Pero vamos, yo creo que han hecho bien. Ha muerto un nuevo cuchillo, acordaros. Que ahora todos los agentes tienen ese cuchillo. Y bueno, menos cero. Y bueno, bastante, bastante, bastante guay. Espero que os haya molado el vídeo. Simplemente quería hablaros de los Bravo Packs. Que les tengo bastantes ganitas. Y nada, muchachos. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao. 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 Chao.